Está con nosotros Manuel Galisteo, funcionario de prisiones, precisamente. Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Manuel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Precisamente estábamos hablando de esto, ¿no? De qué consecuencias puede tener para el melillero pues esta actitud y esta videollamada y tener un móvil y ser ahí el rey del mambo. Bueno, yo quiero diferenciar que en este caso, bueno, pues este interno no ha cometido una ilegalidad. No es un móvil lo que tiene entre las manos. Está llamando desde una de las telecabinas que estos presos tienen autorizados. Quiero recordar que tienen 20 llamadas a la semana autorizadas, bueno, pues realizadas como ellos tienen pertinentes, videollamadas, llamadas telefónicas normales. Como se puede observar la imagen, lo que tiene en la mano es un auricular de una cabina de teléfono en la que, repito, este tipo de llamadas están autorizadas. Esto es causa de lo que llevamos denunciando hace muchísimo tiempo. No es que tengamos una bola de cristal, pero llevamos denunciando hace mucho tiempo el buenismo que la Secretaría General está aplicando en este país, en prisiones. Y esto trae, bueno, pues este tipo de acciones que no son gratas de verla para el telespectador, ni para mí como funcionario de prisiones, ni para el ciudadano. Pero entonces, Manuel, pensábamos precisamente, vale, pensábamos que él disponía de un teléfono móvil y que estaba haciendo una videollamada, y no es así, es una llamada autorizada. Pero entonces, como estaba comentando Cintia, ¿por qué, digamos, al publicar este vídeo, su novia ha tenido consecuencias para él, si es una llamada legal y autorizada? Lógicamente, dentro de estas videollamadas tienen que atar una especie de código ético en la cual esa videollamada no puede salir al exterior, no se le puede publicar, no se le puede salir de esa intimidad. Este hombre ha incumplido eso y por eso se le traslada de prisión. Pero es que, repito, este tipo de responsabilidad, trasladársela a este tipo de personas, es poco más que reírse de nosotros. Lo que viene, como bien ha explicado Toni, es que ante la falta de medio tan grande, la falta de personal, una vez más, hace que la vida en prisión, para ellos, para este tipo de personas, que son líderes, sea prácticamente fácil. La palabra es fácil. Pero, don Manuel, ¿ha dicho usted que este tipo de llamadas no se pueden hacer públicas? No se pueden hacer públicas. Por lo tanto, en este caso, no es por justificar al Melillero ni mucho menos la actitud que tiene, pero en este caso, quien ha cometido, no sé si, no voy a decir delito, pero quien no ha cumplido con la legislación o quien no ha cumplido con el reglamento es la persona que publica la llamada, no la llamada en sí, ¿no? Eso ya tendrán que depurar responsabilidad de lo que le pertenezca, pero ese tipo de llamadas no pueden ser grabadas. Ajá. Dale. Bueno, en cualquier caso, esta llamada sí está autorizada, pero, aparte de esto, estaba también comentándolo Toni, que la entrada de dispositivos móviles en las cárceles no es algo nuevo, esto existe, es una realidad. Por supuesto, la entrada de dispositivos móviles en prisión hoy en día es constante. Bueno, como bien se sabe, a través de familiares, a través de drones. Nos sentimos totalmente maniatados a la hora de realizar nuestro trabajo porque es imposible, por mucho que queramos, con la cantidad de burocracia cada día. Repito, con los avances a niveles de drones, que son casi, bueno, entregas en domicilio, solo tienen que sacar la mano a través de la reja de la celda y coger el paquete que van para ello. Prácticamente es imposible con tan pocos medios actuar. Pues hecha la denuncia, por su parte, señor Galisteo, muchas gracias por intervenir en Cuatro al Día. Gracias a vosotros. Gracias.